¿Ustedes ven completo? Sí, completo. Se ve todo. Yo por qué no puedo ver. A ver qué pasó acá. O sea, acá cerré el cuchillo de palo. Me está acostando a abrirlo. ¿Así que usted ve bien? Sí, se ve bien. Yo no lo veo. El problema es que no lo veía poder ver. Ahí llegó a Angelina ya. Acá estoy. Sí. Ahí está. Ahí se ve bien el texto. Ahí me agarró. Bueno. Ahí está. Vamos a ver el capítulo 9, un tema largo, que son el control de las acciones hidrodinámicas. Hoy vamos a ver la primera parte, que van a ver un práctico. Mañana van a ver la segunda parte del tema, que la va a dar la ingeniera Pedra Sori. Mañana no, la próxima semana. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles, tiene razón. La semana que viene examen, así que... La otra. Bueno. Las obras portuarias, obviamente, estar en contacto con las masas acuáticas van a estar... Disculpe, Inge. Disculpe, perdón. ¿Grabo o no grabo la clase? Bueno, grábenlo. Miren, para los que preguntan este tema, yo les quiero decir que no lo hemos puesto todavía en el aula virtual, porque la verdad que habría que evitarlo. Y además, con este tema que está costando realmente pasar el Power, y que es, indudablemente, el Google y Met, porque yo en situación normal lo paso bien. Igualmente, Google y Met tiene limitaciones en lo que hace a la posibilidad de pasar los Power, fundamentalmente estos que son pesados. Yo por ahora no lo vamos a cargar nosotros al aula virtual. No sé, no sé, algunos me dijeron que supuestamente entraron, no sé cómo, porque está en nuestro correo y el código de correo lo tenemos nosotros así, pero grabarlo, sí. Bueno, las acciones hidrodinámicas en lo que nosotros estamos viendo son los diferentes movimientos que se producen en el agua, y que obviamente los movimientos en el agua van a producir movimientos de las embarcaciones, y estos movimientos en las embarcaciones afectan los procesos de carga y descarga, obviamente. Es fácil advertir las complicaciones que significan embarcaciones que se estarían moviendo por efecto del agua, ya sea por corrientes acuáticas o por el caso de oleaje, que es uno de los temas que más influencia tiene en el movimiento de las embarcaciones. Por esa razón, por un lado, vamos a tener las ondas, las ondas pueden ser ondas originadas por el oleaje, que es producto de los vientos, y como vamos a ver, vamos a tener las ondas sísmicas, y como ya mencionamos nosotros oportunamente, es un tema que no lo tocamos, porque los puertos argentinos no están sujetos a ondas sísmicas, es cuestión que sí, está sujeto a todos los puertos que están sobre el Pacífico, y fundamentalmente los puertos chilenos, que más de una vez han tenido serios inconvenientes producidos por esta cuestión. Y por otro lado, vamos a tener lo que son las corrientes marinas y fluviales. Bueno, vamos a ver qué suerte tenemos de ir corriendo, ¿no? Sí, está pesadísimo, esto va a ser un parto de, bueno. Bueno, nosotros vamos a tener tres tipos de ondas, la determinada onda de corto periodo originada por los vientos, que es lo que fundamentalmente nosotros vamos a ver en este capítulo, y que producen lo que nosotros conocemos como olas. Después están las ondas de mediano y largo periodo, que ya lo vamos a manejar, pero lo vamos a, perdón, simplemente a enunciar y ver un poco más adelante. Que son las que originan las mareas, o sea, las mareas suelen originar ciertos oleajes. Y esto obviamente es muy poco controlable. Y después están los EICHE, que son ondas estacionarias en espacios cerrados. Después, en el apunto, esto lo van a ver y después lo vamos a tocar rápidamente. Y después están las ondas sísmicas, originadas por los movimientos tectónicos en los fondos marinos. Insisto, este tema no lo vamos a tocar porque nuestros puertos marítimos, o sea, todo lo que están en la zona atlántica, no están sujetos a ondas sísmicas. Cuestión que sí, obviamente, muchos sectores en el mundo, fundamentalmente en el Pacífico, como le mencioné en el caso de Chile, sí, los puertos están sujetos a ondas sísmicas, porque obviamente están en función de los movimientos tectónicos, que son las placas continentales. Y estos obviamente son los que generan las ondas sísmicas, que ustedes, más o menos habrán visto en los noticieros, los efectos que suelen generar en países como Chile, como Japón, entre otros. En lo que hace, lo que nosotros vamos a tocar fundamentalmente, obviamente que los movimientos ondulatorios, que son los oleajes, van a generar movimientos en las embarcaciones. Y los movimientos de las embarcaciones, obviamente, van a afectar a lo que es fundamental, que son las operaciones de carga y descarga. Complementariamente, los ingresos, atraques y ingresos de las embarcaciones, pero fundamentalmente, lo que el oleaje afecta es el movimiento de las embarcaciones en carga y descarga. Explíquense un tema, por ejemplo, los contenedores que hemos visto precedentemente. Ustedes se imaginan lo que es tomar un contenedor o apilar un contenedor a una embarcación que se está moviendo. Esto sería prácticamente imposible. Por esa razón, ya vamos a ver inmediatamente, hay límites para el movimiento de las embarcaciones, según el tipo de embarcación y según el tipo de carga que se manipulan. Y, por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es el diseño de las obras de abrigo, que son aquellas que minimizan el efecto de los oleajes para que el movimiento de las embarcaciones en los puertos esté por debajo de los límites máximos tolerables. Está claro este concepto. O sea, tratar de que la embarcación esté lo más quieta posible en los procesos de carga y descarga. Acá hay un concepto en lo que hace a las obras de abrigo. Y este concepto quiero que nos quede perfectamente claro. Las obras de abrigo, que son las obras que van a proteger a los puertos contra el oleaje, tienen dos conceptos que son fundamentales. Por un lado, estas obras de protección mantienen un concepto que son las obras necesarias. Y, en segundo, el concepto de lo que es posible. Las obras necesarias, o sea, el problema es que las obras de abrigo para proteger a los puertos contra los oleajes son obras caras. Son obras, en muchos casos, como vamos a ir viendo, complicadas en su ejecución y en su mantenimiento. Uno, obviamente, quisiera hacer obras de abrigo que protejan al puerto del 100% de los efectos del oleaje. Esto es lo que llamaríamos como obras de protección necesaria. Pero no siempre estas obras necesarias es posible construirla. entre otras cosas, por razones económicas. Porque, como vamos a ver, van a haber ciertos factores que van a ir encareciendo el costo de las obras. Entre ellos, la profundidad del lecho marino donde vamos a construir estas obras. Y, realmente, muchas veces, construir las obras necesarias tiene un costo tal que es muy difícil de amortizar para lo que es la operación de un puerto. Y, entonces, vamos a hablar acá de obras posibles. O sea, ¿hasta dónde podemos construir estas obras? En función de cuestiones económicas o, inclusive, de cuestiones que ya vamos a ver técnicas. Por ejemplo, yo puedo necesitar, digo, cualquier valor. Una obra de abrigo que tenga 10 metros de altura. Esta es la obra necesaria. Pero a lo mejor tengo complicaciones en la fundación, en el lecho marino, y digo, no, lo posible es 8 metros. Y, entonces, entre lo necesario y lo posible, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones técnicas, suele haber un gran paso y, por lo tanto, tenemos que saber que en determinadas condiciones estas obras no nos van a proteger el 100% de los efectos del oleaje que pueden existir en ciertos sectores donde se construyan, obviamente, los puertos marinos. Está claro el concepto entre lo que es necesario y lo que es posible. O sea, yo puedo tener una familia numerosa, necesito una casa con tres dormitorios, pero eso es lo que yo necesito. Ahora, el presupuesto no me alcanza y lo posible es dos dormitorios. Entonces, entre lo que necesito para una situación ideal de confortabilidad de mi familia, no es posible porque, obviamente, supongamos que mis ingresos no me permiten a mí tener una vivienda para satisfacer el 100% del confort. Entonces, esta es la diferencia entre lo que es necesario y lo que es posible. ¿Qué nos pasa en la vida común, no es cierto? Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo puedo. Eh... Como ya les mencioné, el efecto más nocivo del oleaje se produce en el proceso de atraque de las embarcaciones. En primer lugar, lo que un oleaje puede maximizar lo que hemos visto ayer nosotros, o sea, generar corrientes que que generen un avance del buque no controlado sobre el muelle y en segundo lugar el efecto perjudicial se manifiesta en los procesos de carga y descarga. O sea, una vez que está la embarcación en ese proceso, insisto, la carga y descarga por ejemplo de contenedores de que lo que más podemos entender en este proceso, obviamente no puede ejecutarse con cualquier movimiento de las embarcaciones generadas por el oleaje. que obviamente acá tenemos asociado a que podemos tener cuestiones que imposibiliten la carga y descarga de las embarcaciones lo cual obviamente suma el costo de la operación de las embarcaciones tal cual hemos visto nosotros en boedillas precedentes también puede generar problemas en lo que hace a el riesgo que pueden correr las embarcaciones en el momento en que obviamente están fundamentalmente atracando y de aquí surge necesariamente la ejecución de las obras de abrigo para ver una imagen por ejemplo una obra de abrigo como en este caso menciono un caso porque tiene un doble sistema el puerto de Alicante por ejemplo en España ya a principios del siglo XX pero ustedes van a ver un sistema de obras de abrigo donde tiene un ingreso y después tiene un segundo sector de atraque o sea acá tiene un primer sector de atraque donde aquí el aquietamiento de las aguas es superior a lo que tenemos en este primer sector acuático de atraque y de operación de las embarcaciones hay embarcaciones que para ciertos tipos de carga admiten un movimiento producto del oleaje superior a otros como el caso del contenedor entonces podemos diseñar puertos como vemos acá donde vamos a tener un relativo mayor movimiento en este sector de toda manera acá ya tenemos las obras de abrigo de defensa que aquí están las aguas pero si necesitamos un mayor resguardo un menor movimiento construimos como en este caso un segundo sector donde acá el aquietamiento de las aguas es superior a la primer superficie y de esa forma podemos ir diseñando diferentes sectores para diferentes exigencias en lo que hace al comportamiento de las aguas uno de los casos de los primeros puertos que se trató en los cuales se trató de resolver este tema es llamado el puerto Claudio fue en el imperio romano es un puerto que se inició en el año 42 después de Cristo y se finalizó en el año 64 es un puerto que se construyó en la desembocadura del Tiber como ven ustedes tiene diferentes sectores con diferentes aquietamientos de las aguas realmente este fue un puerto inmenso no se olviden que en esa época estamos hablando del imperio romano y obviamente el imperio romano manejaba todo el Mediterráneo tenía buques que comercializaban con con todas las regiones del Mediterráneo y además tenía sus propios buques de guerra como vemos acá tenían dobles entradas dobles bocanas por un ingreso por otro la salida todo obviamente un sistema de almacenamiento de administración etcétera etcétera fue un puerto donde obviamente se construyó sin conocer lo que hoy conocemos y que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad y fundamentalmente se construyó usando embarcaciones que ya no servían para navegar que se los llenaba con piedra y se los hundía es un puerto que no duró mucho tiempo tuvo muchas dificultades porque insisto obviamente en ese momento no se conocían las teorías hidrodinámicas y menos de oleaje como hoy los conocemos o sea gran parte de estos sistemas de obras de abrigo se construían más por intuición que por el conocimiento real de las leyes y comportamientos hidrodinámicos obviamente que la cuestión fundamental pasa por conocer por lo tanto los valores de las olas en algunos casos vamos a tener nosotros valores de los oleajes que ya vamos a ver de qué parámetros se compone y en otros bueno hay que tratar de calcular que es lo que también vamos a ir viendo y van a ir viendo ustedes a lo largo de los prácticos que van a desarrollar estos son los diferentes movimientos que tienen las embarcaciones y que las obras de abrigo tratan de resolver son seis movimientos que se pueden dar de acuerdo a cómo actúa el oleaje y las corrientes que los mismos originan uno el que se llama avance y retroceso es el surge en inglés la embarcación se mueve paralelo al muelle el desplazamiento lateral que es un desplazamiento perpendicular al muelle obviamente si la embarcación está bien amarrada esto se puede manejar relativamente bien está el HEID que es elevación y descenso de la embarcación siempre estamos hablando obviamente cuando está atracado puede existir el rol que es un rolido como en este caso o sea se mueve el eje vertical a un determinado ángulo el cabeceo que es el pitch y el giro obviamente que 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 estos cualquiera de estos tres últimos y estos dos primeros se puede manejar muy bien si la embarcación está bien amarrada el problema fundamental está en la elevación y descenso que es un poco más difícil de controlar por más que esté amarrada la embarcación y que obviamente afecta en forma enorme o sea cuando vimos por ejemplo la unidad de contenedores ustedes se imaginan que una grúa que está por ejemplo bajando un contenedor y tiene que ubicarlo en un lugar exacto pues tiene que tomar el contenedor y se le va a complicar si la embarcación está haciendo este proceso de elevación y descenso sea realmente de altísima peligrosidad y de muy baja eficiencia porque posiblemente no es la primera vez logre enganchar el contenedor por lo tanto la permanencia de la embarcación en el puerto aparte la peligrosidad es tal que obviamente el costo de operación en el puerto es superior a lo que sería deseable entonces lo que se trata con las obras de abrigo o obras de defensa es tratar de resolver estas cuestiones que aparecen producto fundamentalmente del oleaje acá ustedes van a tener una tabla que está obviamente en los apuntes que son los valores admisibles en los movimientos de las embarcaciones por ejemplo vamos al tema de los contenedores que es uno de los uno de los sistemas que nosotros hemos visto precedentemente acá vamos a ver para cada uno de los movimientos cuáles son los valores máximos admisibles o sea por ejemplo este que es el más complicado que es el elevación y descenso ustedes van a ver que los contenedores no admiten más de 30 centímetros de movimiento vertical en descenso o en ascenso o sea existen muy fuertes restricciones en lo que hace a los contenedores en el caso de la embarcación que yo le dije que necesitaba mayor protección fíjese que estos valores son inferiores inclusive o sea las embarcaciones exigen aquellos que tienen portalones laterales ¿no es cierto? en este caso o portalones en popa exigen valores inclusive inferiores al resto de las embarcaciones incluidas los contenedores entonces cuando nosotros diseñamos las obras de abrigo tenemos que saber cuáles son los valores admisibles para que no compliquemos la operación no demoremos la operación de carga y descarga y además no pongamos en peligrosidad la estabilidad de las embarcaciones o la rotura de las cargas o sea este es obviamente el objetivo fundamental de los puertos ¿por qué el cabeceo no está en la tabla por algún motivo? el cabeceo no está en esta tabla porque normalmente el cabeceo nosotros lo podemos manejar muy bien nosotros lo que vamos a tener es la embarcación amarrada en proa en popa y entonces el cabeceo es muy difícil porque necesitaría que ingrese un oleaje de punta ¿me entienden? lo cual es muy raro que el oleaje actúe de punta contra contra la embarcación que está amarrado al muelle o sea tendría que ser un oleaje un oleaje paralelo al muelle y yo ya le voy a mostrar inmediatamente un gráfico que normalmente las olas se van acomodando al fondo del océano y se suelen poner paralelos paralelos a las riberas y por lo tanto prácticamente yo le diría que es muy raro es muy raro que el oleaje actúe paralelo a las costas o a las riberas y por lo tanto este efecto nosotros no lo vamos a tener acá yo ahora lo voy a mostrar ahora me voy a mostrar una foto aérea ustedes van a ver cómo en definitiva el oleaje se dispone y por lo tanto ese oleaje es más probable que se disponga que se disponga en una posición tal que nosotros no vamos a tener los movimientos de cabeceo que si hoy lo señalábamos ahora ya vamos a ver enseguida ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta y las consideraciones cuando exista un nivel de oleaje tal que ponga en riesgo o complique la operación de las embarcaciones primero vamos a tener los oleajes obviamente las alturas los períodos las longitudes ya vamos a ver de qué se trata esto cuáles son las direcciones y cuáles son las frecuencias correlacionadas o sea obviamente va a haber niveles de altura de oleaje que cuando es menor la frecuencia va a ser superior puede haber corrientes a su vez complementarias tenemos que conocer cuáles son las intensidades y direcciones las mareas obviamente cuáles son los niveles máximos mínimos y medios los heiches que ya vamos a ver los heiches se producen en lugares cerrados como podría ser por ejemplo en la represa Yacyretá tiene que ser absolutamente cerrado es un problema de presión barométrica no es un oleaje en sí mismo la acción eventual de ondas sísmicas cuestión que en la Argentina gracias a Dios no tenemos pero si tuviésemos tenemos que analizar las alturas y frecuencias que pueden originarse o sea las ondas sísmicas que pueden originarse y cuáles son sus alturas y frecuencias esta es una cuestión muy aleatoria porque puedo tener primero que no sé dónde puedo tener un terremoto o un acomodamiento de placas en profundidad y en segundo lugar no sé cómo se van a desplazar y dónde van a afectar o sea así como el tema del oleaje podemos vamos a tener obviamente una estadística el tema de ondas sísmicas es muy difícil de resolver insisto no sabemos dónde se va a producir ustedes habrán visto ya en geotecnia las placas continentales y sabrán que se extienden por diferentes partes del planeta y por lo tanto no sé en qué punto se va a producir una tensión tal que produja ¿y los vientos no se tienen en cuenta? es que el oleaje es producto del viento ya vamos a ver el oleaje en realidad es producto del viento en todo caso lo que sí el viento nos va a afectar a nosotros a ver vamos a distinguir nosotros yo lo que lo que me refería lo que me refería porque la presión del viento también eso lo vimos ayer en defensa de muelles y el viento lo que me interesa es la defensa del la defensa del muelle ante el atraque de las embarcaciones que es lo que vimos ayer o sea cómo actúa el viento sobre las embarcaciones y que tengo que proteger al muelle con defensa para que no se produzca un impacto tal que me deteriora el muelle el oleaje es producido por el viento pero lo que me origina son movimientos de las embarcaciones que es una cosa diferente está claro o sea el oleaje me va a subir me va a producir ascenso y descenso de la embarcación en el momento de atraque perfecto porque ya vamos a ver una cosa el oleaje en realidad el oleaje no me produce corriente marina me puede producir la marea el oleaje como ya vamos a ver una figura y lo van a tener en el apunte ustedes van a ver cómo se comporta la ola y en realidad cuando pasa una ola la embarcación termina en el mismo lugar ya vamos a ver este tema otro de los factores son las condiciones latimétricas es lo que yo le decía una cosa son las obras de abrigo necesaria y otra cosa las posibles porque las condiciones latimétricas pueden ser de tal profundidad que obviamente el costo sea un valor tal que yo no pueda amortizar para el volumen de tráfico que nosotros podemos tener entonces presupuestariamente las condiciones latimétricas nos pueden complicar además vamos a ver que las condiciones latimétricas también me van a afectar el resultado final de cómo van a actuar las olas en las defensas las condiciones geotécnicas y es de cajón nosotros vamos a tener que construir la defensa sobre ciertas condiciones geotécnicas hacia las ciertas características de suelo y de roca y también su capacidad portante y esto obviamente también nos puede complicar erosión y sedimentación o sea esto es fundamental fundamentalmente en las obras de paramento vertical como lo vamos a ver las obras de paramento vertical tienen ciertas características que exigen que realmente tengamos estabilidad en su fundación y realmente podemos tener problemas de erosión por corrientes acuáticas que erosionen o sedimenten y produzcan problemas en la estabilidad de estas obras tenemos que saber las superficies a proteger que vamos a proteger los canales de acceso los fondeaderos las áreas de maniobras y muelles de atraque obviamente fundamentalmente lo que nos interesa es proteger el canal de acceso y las áreas de maniobras y atraque los fondeaderos normalmente no se no se protegen porque además las embarcaciones cuando están fondeadas no están ni cargando ni descargando mercadería por lo tanto normalmente no se suelen proteger salvo que tengamos a una carga muy especial una carga peligrosa que necesite tener estabilidad en lo que hace el oleaje de todas maneras si la embarcación atravesó un océano es porque en el trayecto tuvo oleaje así que en la embarcación están preparadas para oleaje insisto lo que nosotros tenemos que tratar es de manejar el movimiento de las aguas para que las embarcaciones puedan efectuar dentro de los parámetros establecidos la carga y la descarga de la mercadería los movimientos de las embarcaciones lo que hemos visto o sea hay valores máximos admisibles las obras de abrigos que vamos a construir va a depender mucho de los materiales que tengamos en la zona esto es fundamental qué tipo de roca por ejemplo vamos a tener los equipamientos e instalaciones disponibles ya vamos a ver que en Argentina no tenemos equipamientos para las obras de abrigo de paramento vertical que lo van a ver con la señora Pedazoli la próxima clase y por lo tanto por otras cuestiones que ya vamos a definir en Argentina no solemos usar o no solemos ejecutar estos tipos de obras de abrigo tenemos que ver cuáles son los procesos de erosión y sedimentación obviamente para proteger la base de asiento de las obras de abrigo las superficies a proteger o sea qué vamos a proteger cuántas superficies vamos a proteger o sea van a proteger los canales de acceso los fondeaderos que normalmente les dije que no tiene que ser una situación muy especial las áreas maniobras normalmente sí para tratar de tener controlada la embarcación lo que el oreaje que puede producir a su vez en la maniobra cuando está atracando desatracando y eventualmente puede producir lo que vimos con esta embarcación el erigrim en el canal de Suez o sea puede desestabilizar de su recorrido y obviamente generar inconvenientes con otras embarcaciones o en el propio puerto requerimiento requerimiento de movimiento de embarcaciones que es lo que hemos visto o sea según el tipo y el tamaño de la embarcación el tipo de carga modelidad de carga y descarga vamos a tener diferentes tipos de exigencia o sea características de los materiales disponibles en en la zona para las obras de abrigo o sea vamos son obras de gran volumen y normalmente uno trata de construir con materiales disponibles en la zona estamos o sea cuando por ejemplo una obra cercana como Yacyretá que tiene condiciones para una presa de las características salvo larga de vertedero hasta las máquinas en realidad siguen los mismos lineamientos que una obra de abrigo y obviamente se construye con los materiales disponibles en la zona que fundamentalmente este el material que existe en toda esa región equipamiento e instalaciones disponibles o sea que equipamiento necesitamos y disponemos nosotros bueno que yo le decía las obras de paramento vertical exigen cierto equipamiento que no existen en Argentina por eso y por otras cuestiones que son de de origen batimétrico que ya vamos a tocar son obras que no se suelen construir en la República Argentina bueno acá viene una cuestión fundamental y lamentablemente creo que no tengo el gráfico acá espero que me lleguen a entender si ustedes me permiten aguanteme un cachito lo que voy a hacer es un gráfico que lo hacemos en el pizarrón porque acá no está frecuencia altura voy a ir uno a ver el problema es que si vuelvo voy a correr riesgo de que bueno voy a tratar de explicarle porque no quiero tocar el power si vuelvo a traer la imagen aquel día se no son sin necesidad de sacar el power ¿cómo? yo lo estoy viendo sin necesidad de sacar el power lo veo en la ventanita chiquita del costado ¿al power? el compañero también lo ven no pero usted no ve en completo el power si quiere mostrar algo puede mostrar y se ve las dos cosas el power y usted ¿usted me está viendo? sí, profe se le ve puede mostrar la cámara y se ve igual el power al lado ¿usted está viendo ahí? ¿lo ven o no? sí usted va a ver un cuadro donde la ordenada es la altura de las olas y abajo la frecuencia se supone que cuando mayor es el oleaje menor perdón la altura la frecuencia es superior o sea siempre va a haber mayor cantidad de olas chicas que la más grande y la más grande es de menor valor lo que se suele tomar normalmente para el diseño de las obras de abrigo divido en tres partes las alturas de las olas y tomamos el promedio del tercio superior ¿está claro? o sea dividimos o sea así como ustedes tienen que tomar valores por ejemplo para determinar cuál es el promedio por ejemplo de las alturas de un río también se toma en el oleaje entonces las de menor altura van a ser mucho más frecuente a medida que la más alta van a ser menos frecuente si yo divido las alturas en tres partes para que me entiendan la norma normalmente a nivel mundial lo que se hace a nivel mundial es tomar el tercio de la parte superior eso es lo que se toma normalmente como ola significativa si lo que ustedes ven acá en el power cuando digo h un tercio es porque estoy tomando el promedio del tercio superior para ciertas exigencias por ejemplo en puertos donde pueden operar embarcaciones que lleven carga de mayor costo que sean que tenga mayores exigencias algunos casos se toma el décimo superior y en otros casos con más exigencia el centésimo superior acá prácticamente estamos tomando digamos el valor del noventa si digo un centésimo estoy tomando prácticamente no es que estoy tomando estoy tomando prácticamente el noventa y nueve por ciento de la ola más alta así como ustedes por ejemplo calculan una obra una alcantarilla por ejemplo no nos toman para los máximos valores ustedes toman un tiempo de recurrencia porque si ustedes tomaran un valor extremo obviamente necesitarían obras de arte alcantarilla o un puente de una magnitud tal que haría que el costo de una obra vial se vaya por las nubes acá pasa exactamente lo mismo o sea si tomáramos la altura máxima el costo de la obra crece proporcionalmente a la altura de la obra y por lo tanto normalmente lo que se toma a escala mundial es el tercio superior e insisto si hay mayores exigencias por la operación de las embarcaciones se toma el décimo superior o el centésimo superior el otro aspecto que y que vamos a tocar es la rotura de las olas una cosa es que la ola actúe en su movimiento ondolatorio contra la obra de abrigo y otra cosa es que la ola produzca una rotura tal o sea que la profundidad que es lo que ya vamos a ver en la zona en la cual está actuando hace que la ola tenga una rotura o sea no no tenga una continuidad normal y esto produce una energía superior que una ola que está actuando en una condición normal y obviamente la rotura de la ola se produce como ya vamos a ver cuando la parte inferior empieza a tocar el lecho del mar empieza a tocar el lecho del mar ya vamos a volver a tocar este tema si hay alguna duda por favor me paran cuáles son las condiciones generales vinculadas con el diseño geométrico y estructural de las obras de abrigo o sea obviamente lo primero que nosotros hacemos es tener definido cuál es el espacio terrestre que vamos a ocupar nosotros para desarrollar el puerto o sea todos los que vimos anteriormente sea un puerto polivalente cómo va a ser el desarrollo del puerto de contenedores o el puerto de cargas a granel etcétera etcétera porque a partir de ahí nosotros empezamos a establecer cuál es el efecto de la sola y cuál sería el trazado de las obras de abrigo para minimizar los aspectos el tema es que nosotros vamos a tener varias alternativas que podemos ir manejando en lo que hace al trazado de las obras de abrigo porque la cuestión es que nosotros siempre vamos a tener que dejar una bocana o sea un sector por donde las embarcaciones van a entrar o salir al puerto lo que vamos a tratar es de ir manejando una condición donde las olas generen el menor movimiento posible dentro de la zona de operación de las embarcaciones de aquellas olas que producto perdón de aquellas olas que obviamente de alguna manera van a producir un efecto que vamos a llamar efecto de refracción sobre la zona que está protegida por esa razón como ya hemos visto nosotros en la bolilla 3 la condición ideal es buscar puertos con condiciones naturales que si no protejan el 100% contra el oleaje si por lo menos me disminuyan en un porcentaje tal que me permitan hacer una obra de abrigo de menor costo porque insisto estas obras no suelen ser baratas en definitiva tienen los mismos principios que construir una presa tienen que soportar en lugar de soportar las presiones estáticas de un lago van a tener que soportar las presiones hidrodinámicas producidas por la sola y como ya vamos a ver ocupamos los mismos principios que en una en una presa que son la ley de filtro de Tarzagi para resolver estas situaciones lo que son las obras de abrigo trapezo hay veces que en este aspecto es fundamental algo que ya hemos tocado en la bolilla 2 que son obviamente la modelización física que nos va a permitir a nosotros ir cambiando las posiciones de la obra de abrigo hasta encontrar aquella que en definitiva tenga la menor longitud el menor desarrollo preferiblemente la menor altura y me proteja lo mejor posible al puerto por eso no es que uno decide de entrada cuál va a ser la traza y las condiciones de la obra de abrigo hay que estudiar para tratar de establecer cuál es la mejor desde el punto de vista de la operación del puerto y desde el punto de vista económico este último aspecto no me voy a cansar de tocar porque la ingeniería implica obras que tienen costo y presupuestariamente dentro de una elaboración económica tengo que tratar de minimizar estos valores la segunda cuestión son las alternativas estructurales de obra de abrigo hay dos tipos de obra de abrigo los dos vamos a aprender a calcular en esta unidad la primera son las obras de abrigo de muro para vento vertical que lo van a ver el día lunes con la ingeniera Pedra Soli son obras complicadas de construir exigen de una muy buena fundación porque a diferencia de las obras de trapeciales que vamos a ver ahora cuando estas obras colapsan no hay forma de corregirla ya vamos a ver en detalle estos son necesitan una muy buena fundación ya vamos a ver las diferentes fundaciones que hay pero no varían de las fundaciones conocidas la diferencia es que hay que trabajar bajo agua se suele utilizar cuando nosotros tenemos una gran altura entre el nivel medio del mar y el hecho marino son cajones son cajones que se construyen en obradores especiales en la zona continental se los trae flotando se los posiciona uno sobre otro se los rellena y después tiene ya vamos a ver también esto tiene unos huecos que se los rellena de hormigón con la correspondiente armadura para mantener unido todo el sistema son estructuras rígidas y es obvio como cualquier estructura rígida en definitiva si la base de asiento tiene inconveniente el sistema colapsa y se parte fíjense este detalle yo le dije que no no se suele obviamente por cuestiones de costos construir obras de abrigo para la máxima altura de oleaje que podemos tener si podemos usar un artificio como en este caso o sea construir un contrafuerte de hormigón esta parte superior se puede usar para que circulen vehículos o tuberías o diferentes sistemas de por ejemplo para cargas a granel y puedo construir este contrafuerte de hormigón adosado al pavimento que bueno para cualquier oleaje superior a este nivel me permita obviamente contener parte del oleaje y esto es importante porque el oleaje si llega a pasar por encima de de la obra de abrigo obviamente del lado del puerto me va a originar movimientos esto es así obviamente la frecuencia es vasca pero en esos momentos puede ocurrir que el oleaje me origine movimientos internos en la zona que quiero proteger que no me permitan operar en el puerto se pueden usar bloques de hormigón simple y usted apuesto también como paramento vertical tablestacados de pared dobles anclados o tablestacas incladas como ya hemos visto en la bolilla 2 o inclusive en algunos casos se construyen con gaviones adosados a tablestacas planas de acero acá vamos a ver por ejemplo son bloques de hormigón y usted apuesto se construyen y bien acá se van superponiendo uno arriba del otro estas obras de paramento vertical son caras y exigen equipamiento especial por eso normalmente no se construyen y fundamentalmente porque en la Argentina no tenemos condiciones de profundidad tal que necesitemos construir estas obras la que si se construyen es cierto y que son las más comuns son las denominadas obras de abrigo de sección trapezoial como vemos acá son obras que se construyen con la ley siguiendo la ley de filtros de Terzay materiales más finos en el centro y más gruesos a medida que vamos hacia los bordes exteriores esta es la parte interna que va hacia el puerto esta que va hacia el mar y acá en la parte exterior se colocan elementos ya sea de roca o construidos construidos de hormigón ya vamos a ver algunos tipos de ellos que son los que protegen a toda la obra de defensa trapezoidal contra los efectos que pueden originar que pueden originar los oleajes como el caso anterior por ahí se construye un contrafuerte de hormigón como en este caso o también puede construirse un pavimento de hormigón con un contrafuerte ¿no es cierto? para manejar esta situación frente a oleajes mayores que el adoptado que insisto normalmente es el tercio de la parte superior de un diagrama de altura frecuencia acá vamos a ver nosotros un corte de cómo sería una obra de abrigo trapezoidal o sea va a tener un núcleo de materiales relativamente más fino un manto interior en la parte exterior tiene otro manto que actúa obviamente como filtro este es el manto principal que puede estar constituido por bloques de roca o ya vamos a ver en algunos casos o no tenemos bloques de roca o los tamaños de los bloques no son los que el cálculo determina y puede tener correlativamente en este caso una losa que actúa como pavimento para por ejemplo llevar cañerías o cintas transportadoras y en este caso un contrafuerto o espaldol que ayuda a que si el oleaje supera el nivel superior de la sección normal bueno pueda proteger mejor la parte interna de la sección de operación del polo por si después me olvido más adelante ¿por qué digo a veces se usan bloques de hormigón? porque como ya vamos a ver nosotros vamos a tener que usar tamaños de roca que en algunos casos pueden superar las 10 toneladas y no siempre en un yacimiento rocoso podemos obtener nosotros en los procesos de voladura rocas del tamaño que el cálculo ya vamos a ver cuál es la expresión nos establece como tamaño mínimo como peso mínimo para proteger a toda la obra de abrigo contra los efectos del oleaje en ese caso lo que se usa son distintos tipos de elementos de hormigón prefabricados ya vamos a ver algunos de estos tipos acá vemos el más simple de usar estos sistemas para oleaje bajo que son los sistemas CODE a infinidad les muestro algunos de ellos se van colocando como mecano van trabados o sea se pone una capa de geotestil y sobre ello se recubre con este sistema acá tenemos otro estos son los tres tapodos es uno un elemento muy utilizado tiene tres patas en la parte inferior más una sección que se eleva y acá ustedes van a ver que tiene este elemento que permite el enganche con una grúa para ser colocados como en este caso en una obra de abrigo trapezoidal la ventaja de esto es que si no tengo yacimientos cercanos o los yacimientos de la voladura no me permiten obtener tamaños de roca de acuerdo al peso mínimo que establece la fórmula que se utiliza para estos casos bueno podemos nosotros fabricar en este caso en un obrador el tamaño y el peso que nosotros necesitamos acá tenemos otro que son los denominados dolos acá están los dolos colocados en una obra de abrigo trapezoidal el tema es que todo esto está patentado y obviamente hay que conseguir autorización y pagarlo ¿no es cierto? salvo que diseñemos nosotros una un elemento particular esto puede ser elementos cúbicos por ejemplo estos son otros elementos o sea van a tener infinidad de diferentes formas y tamaños según quien sea el proveedor o el dueño de la patente insisto son elementos prefabricados que se utilizan cuando o no tenemos yacimientos de roca cercano o en las voladuras del yacimiento la roca no nos permite obtener tamaños mínimos al que es requerido para proteger estas obras trapezoiales no es que en el yacimiento de roca podemos obtener el tamaño que queramos o sea esto va a depender de las características de la roca y su constitución mineralógica bueno acá tenemos otro que son X-blocks insisto acá se coloca bueno en este caso se coloca con una grúa y obviamente un cable de acero ingeniero una consulta las canteras que tenemos acá en la zona en misiones corrientes la roca que tenemos ahí se pueden utilizar para hacer obras de abrigo como roca sí porque el basalto es un buen material lo que no sabría decir en este momento porque obviamente no se ha construido ninguna obra de estas características porque no tenemos necesidad ¿no es cierto? estas son obras que van en el mar donde tenemos leaje no sabría decirles cuál es el tamaño máximo que se puede obtener en esta región o sea tenemos un cierto leaje que sí se prevé originado en la zona del Yacyretá pero realmente no no sabría contestar si alguien alguna vez estableció ver cuál es el tamaño máximo que se puede obtener porque no es necesario así que por eso hay que ensayar los ensayos esto lo hacen especialistas ustedes saben que el tema voladura roca es toda una especialidad o sea el tamaño de la roca que se quiere obtener depende de la separación de los explosivos del tipo explosivo o sea hay especialistas que se encargan solamente de proceder a la voladura de roca no es cierto tanto en estos yacimientos como por ejemplo donde se hacen explotaciones para extraer oro o cualquier otro producto o sea es toda una especialidad así que en esta zona no tengo conocimiento que se haya hecho porque no fue necesario no es necesario estos tipos de bloques cuál es el tamaño máximo que se puede obtener con la voladura de la roca lo que sí le puedo decir es que el basalto está diaclasado y por lo tanto el diaclasamiento ya de por sí es una limitación para obtener un tamaño de roca ¿no es cierto? o sea el diaclasamiento obviamente es un límite al tamaño máximo de roca que podemos obtener hay otras rocas como el EGNEIS por ejemplo de una roca metamórfica que como no tiene diaclasamiento permite obtener tamaños mayores pero en el caso normalmente de las rocas eructivas casi todas tienen el granito o el basalto están diaclasadas y el diaclasamiento es obviamente un límite superior al tamaño que se puede obtener gracias bueno vamos a avanzar ya empieza a ponerse molesto el indudablemente el google met porque hoy probé yo en el sistema normal y lo pasé sin problema bueno en algunos casos se usan obras de abrigo vista como en este caso o sea una parte se construye como obra de abrigo trapezoidal y por encima se construye una obra de abrigo de paramento vertical que en este caso no es vertical vertical responde a los principios pero se lo construye escanonadamente si desde el punto de vista estructural digamos esto responde a una obra de abrigo de paramento vertical se construye de esta forma porque obviamente las presiones arriba son inferiores a las de abajo que se construye en el punto de vista de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo La otra cuestión está vinculada a la lección y definición de las obras de abrigo. O sea, ¿qué obra de abrigo vamos a elegir? Y obviamente depende de muchos factores. Y aparte les fui describiendo. Primero, ¿cuál es el objetivo de la obra? Por ejemplo, no es lo mismo proteger a un buque petrolero que a un buque de carga a granel que tiene menos exigencia o un buque de portacontenedores que tiene menos exigencia. Aclaro, o sea, lo primero que tengo que ver es qué puerto voy a proteger y cuáles son las exigencias en cuanto a valores máximos que pueden admitir cada una de las embarcaciones que van a operar. O sea, hay que saber bien cuáles son sus roles y obviamente en función de lo objetivo definiré el tipo de obra. Bueno, acá ya hoy veníamos bien, ya se empezó a complicar. Como criterio general, a grandes profundidades se ocupan obras de abrigo de paramento vertical. O sea, ustedes saben, una obra de abrigo trapezoidal a gran profundidad exige un gran volumen de material, lo cual, aparte del costo, no siempre se puede obtener. Entonces, como norma general, cuando tenemos que construir una obra de abrigo de gran profundidad, se construye la obra de abrigo de paramento vertical. Para alturas no tan grandes se usan las obras de trapezoidal, que es mayoritariamente lo que se usa en la República Argentina. Sí hay países como España que usan mucho los de paramento vertical, tienen realmente trabajos muy desarrollados. y así como hay especialistas que, por ejemplo, se dedican a calcular fuentes, hay ingenieros que solamente se dedican a calcular obras de abrigo. Porque realmente son obras carísimas, complicadas en su ejecución, y que son indispensables para el funcionamiento del puerto. Si estas obras colapsan, obviamente lo más probable es que las embarcaciones no puedan operar en el puerto. Entonces, exige muchísimo cuidado. Y hay especialistas, insisto, que solamente se dedican... Hay publicaciones, libros que solamente... Están, su objetivo es el diseño y el cálculo de obras de abrigo. En el caso, el otro aspecto son las fundaciones. Es obvio. O sea, la estabilidad de estas obras depende de las fundaciones, fundamentalmente la de paramento vertical. La de paramento vertical, insisto, vamos a insistir a lo largo de esta unidad, una vez que sufre colapso, es muy difícil de recuperarlo. En todo caso, lo que se hace es construir en la zona que colapsó una obra de abrigo trapezoidal. Sin embargo, las obras de abrigo trapezoidal pueden recuperarse, porque se producen asientos que son más fáciles de poder controlarlo. Pero todo esto depende de la fundación. O sea, la ABC de esto es la fundación. Y por eso, lo que hemos visto en la bolilla 2, también es válido acá. O sea, las condiciones geotécnicas. Las condiciones geotécnicas también hacen a la traza de una obra. Porque a veces puedo tener una traza ideal, de menor costo, que me proteja el puerto, pero a veces cambiando un poco la traza, aunque me salga un poco más cara, puedo tener condiciones geotécnicas que me garanticen más efectivamente la estabilidad de la obra. Para el caso de las obras de abrigo de trapezoidal, como ya vamos a ver, la energía cinética que producen ahora son absorbidas por las capas externas de las rocas o los elementos premaldeados y obviamente ayuda al peso propio de la estructura. Mientras que en el caso de las obras, y en este caso, la fundación, lo único que hace es soportar el peso propio de la obra de abrigo. O sea, eso es lo que soporta la fundación. En las obras de abrigo de paramento vertical, en situaciones diferentes, como ya van a ver con la ingeniera Pedrazoli, bueno, acá me corrí, pero en la obra de abrigo de paramento vertical, la energía cinética de las olas es absorbida por el paramento vertical y por lo tanto, originan momentos de volcamiento, va a originar tendencias de deslizamientos en la base y solicitaciones en la base de asientos que se van a adicionar a las solicitaciones propias de las obras de abrigo. Fíjense qué diferente es el comportamiento de las obras trapeciodales respecto a las obras de abrigo de paramento vertical. O sea, todas estas solicitaciones son las que ustedes van a ver con la ingeniera Pedrazoli en la próxima clase. Eh... Acá, por ejemplo, nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, qué significa un asentamiento diferencial en una obra de abrigo. En este caso es... se transmitió a... a... a la loza de hormigón, ¿no es cierto?, que actúa como un pavimento de hormigón, más el paramento vertical. Esto se puede recomponer, es una obra... es un dique trapecial, pero si esto fuese una obra de paramento vertical, lo más probable es que tengamos posiblemente un efecto de... de colapso, por lo menos, de ese sector. La otra... es que por ahí se tilda, y la verdad... la otra cuestión está vinculada con la disponibilidad de materiales. O sea... ¿qué materiales tenemos en la zona? Si son las obras de paramento vertical, necesitamos obviamente áridos disponibles para construir esos cajones. Y si son las obras trapeciales, necesitamos materiales para todo el volumen de la obra, desde el núcleo hasta la parte exterior. Y además, no solamente necesitamos tener diferentes tipos de tamaños de rocas, sino que, como ustedes habrán visto en Geotécnica, las rocas están sujetas a procesos de meteorización. Esas rocas necesitan resistencia mecánica y obviamente estar sujetas a la meteorización. Y además, por el volumen de obra, tampoco los yacimientos pueden estar muy lejos. O sea, una obra como el Yaciretá sería imposible de construir si nosotros no hubiésemos tenido materiales rocosos, fundamentalmente basaltos, en la zona aledaña. Tendríamos que posiblemente decidir construir otro tipo de obra, pero no una obra con materiales sueltos, como es en su gran parte, en su gran trayectoria. ¿Qué más cana? Ya empezó a complicarse esto. En el caso de la necesidad de obtener roca, bueno, acá vemos un caso de equipamiento para la construcción de una obra de trapezoidal, ¿no es cierto? donde, bueno, vienen los borquetes con el tamaño de roca requerida y se usan acá las gabarras o las barcazas para transportar hasta el lugar donde se van a depositar. Normalmente, estas embarcaciones tienen una característica como vemos acá, o sea, se abren por abatimiento para que el material rocoso sea descargado en el punto donde es necesario de acuerdo al diseño que se adoptó para la obra trapezoidal. La otra es la disponibilidad de equipos de construcción. Para el diseño que vamos a adoptar existen en equipos disponibles y cuáles son los costos. Desde ya que, por ejemplo, en la Argentina, como les mencioné, para las obras de abrigo de paramento vertical no tenemos equipos, no tenemos equipamiento para construir, por ejemplo, los cajones notantes. Por eso también se ocupa fundamentalmente obras o se diseñan obras de abrigo trapezoidales. Tampoco es que tenemos esas barcazas o como hemos visto con el aventimiento que mostramos. este por ejemplo, estos son diques flotantes que se usan para la fabricación de las obras de abrigo de paramento vertical. O sea, son equipamientos especiales que fabrican esos cajones que son de gran dimensión. Si no, si no está ahora ya lo vamos a ver un poco más adelante y además lo van a ver en Apunte. En Apunte tiene muchas imágenes. Bueno, este equipamiento no lo tenemos nosotros en la Argentina y porque tampoco se justifica construir obras de paramento vertical pero son obradores especiales, ¿no es cierto? Que construyen estos cajones de gran tamaño. Son cajones que se llevan por flotación y se los coloca por hundimiento en el lugar exactamente requerido y por lo tanto estos diques flotantes tienen una característica muy especial y obviamente se justifica donde existe una gran demanda en lo que hace a la construcción de cajones flotantes. Bueno, acá vemos un remolque de un dique flotante, ¿no es cierto? O sea, donde está llevando ¿no es cierto? este dique para la construcción de estos cajones flotantes que yo les señalé precedentemente. Bueno, la otra cuestión es tener en cuenta los daños a la obra de abrigo a pesar de la experiencia, a pesar de que hay especialistas en el tema, los daños en las obras de abrigo son mucho más frecuentes de lo que uno cree y dependen obviamente como hoy mencioné de la estructura adoptada. En obras de abrigo de paramento vertical es prácticamente imposible de volver a resolver porque terminan siendo estructuras rígidas y la única forma digamos de recomponer es construyendo por encima una obra de una obra trapezoidal las obras trapezoidales son más difíciles de mantener porque se puede ir recomponiendo su forma teniendo en cuenta las características de su ejecución. Acá por ejemplo vemos un dique trapezoidal o de escollera donde se produce la rotura acá tenemos el puerto indudablemente el oleaje produjo la rotura en la misma pero esto se puede recomponer si hacer un dique una obra de abrigo de escollera o trapezoidal ¿no es cierto? Esto es en Tenerife en España la misma es posible recomponerlo relativamente fácil cuestión que en los de paramento vertical esto no es posible. Eh vamos a ir avanzando un poco después cosas para leer así que eh en lo que hace las condiciones de los materiales a emplear bueno obviamente tenemos tres tipos de materiales la roca el hormigón y el acero el hormigón obviamente y el acero lo vamos a usar si vamos a hacer una obra de paramento vertical una obra de paramento vertical la roca lo que me interesa es como compuesto del hormigón pero en la roca de paramento en la roca perdón en las obras de abrigo trapezoidal la roca es el componente fundamental eh esto implica estudiar en lugar el peso específico o sea buscar yacimientos donde la roca tenga el mayor peso específico porque eso me permite obtener obviamente para el mismo volumen roca más pesada con mayor estabilidad hay que estudiar las características mineralógicas esto usted algo lo vieron en esta técnica seguramente para que para que no estén sujetos los procesos de meteorización física y química que vayan deteriorando las rocas aceleradamente no sé no sé si ustedes vieron esto en geotécnica porque no conozco el nuevo programa pero las rocas obviamente están sujetos a procesos de descomposición tanto física como química y mecánica que es lo que se conoce como meteorización se hacen ensayos petrográficos ensayos dinámicos de compresión tenacidad de congelamiento y descongelamiento descomposición de agua por acción de aguas eventualmente contaminada o sea no es que cualquier roca se utiliza en estos casos y doy por supuesto que esto ustedes lo vieron en geotécnica y si no bueno díganme y vemos cómo lo complementamos además no cualquier yacimiento se puede usar las rocas necesitan lograr un cierto valor de trabazón y para eso la forma de las rocas luego de 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 su explosión tienen que ser preferiblemente cúbicas o andar en ese entorno si no no hay trabazón o sea las rocas achatas o oblongas o sea relativamente circulares o elípticas y no logran trabazón y la trabazón entre las rocas es un condimiento que ayuda a mejorar la estabilidad fundamentalmente estamos hablando de las obras trapeciales porque una roca que trata de ser movida un bloque de roca por el oleaje va a ser contenido por las rocas que no están que están alrededor si son formas cúbicas existe un nivel de trabazón que potencia esta trabazón y obviamente la resistencia frente al embate del oleaje esto también hay que estudiar por eso cuando uno localiza el yacimiento uno de los experimentos es hacer las voladuras correspondientes para ver el tamaño de las rocas y la forma de las mismas fíjense ustedes que más o menos se tiene en cuenta en una voladura promedio de las rocas que pueden utilizarse ¿de qué le estoy hablando? del basalto del granito del MEIS por ejemplo son algunos de los tipos de roca que más sirven para estas obras el 50% solamente llega llega hasta 200 toneladas 0,2 toneladas o 200 kilos el 15% entre 200 kilos y una tonelada el 20% entre 1 y 4 toneladas y solamente el 15% se puede obtener con un peso más de 4 toneladas y en algunos cálculos según el oleaje podemos necesitar elementos de 10 toneladas o más está bien estos elementos más finos se utilizan o es que se los desecha para el núcleo de la obra pero para la parte exterior necesitamos un tamaño que a lo mejor no lo podemos obtener o el porcentaje que obtenemos muy pequeño por esa razón si esto fuese así se recurre a los bloques de hormigón o sea a los bloques artificiales las obras de abrigo de trapezoidales se diseñan según la ley del filtro de Terzaghi ustedes habrán visto en mecánica de suelo que la ley del filtro de Terzaghi lo que trata de resolver es dos condiciones la retención y permeabilidad o sea que el material más fino que está en el centro de un núcleo no sea transportado ¿no es cierto? a través de los vacíos que va dejando los materiales cada vez más gruesos de las capas hacia la parte exterior y además tiene que tener un cierto valor de permeabilidad precisamente para que no se produzca el arrastre de estos materiales bueno la ley de Terzaghi después ustedes lo pueden estudiar más que está en el apunte doy por hecho que ustedes lo establecieron o sea si este si esta es la acción ¿no es cierto? en este caso del oleaje las obras de abrigo trapeisodales tienen que actuar como un filtro según la ley de Terzaghi la ley de Terzaghi lo que establece es las diferentes características de los materiales según su diámetro para que efectivamente actúe como un filtro bueno insistir supongo que ustedes lo habrán visto si no está en el apunte y si no después lo tocamos en detalle es importante también tener en cuenta ¿no es cierto? que el hormigón estamos hablando en este caso de las obras de paramento vertical van a estar sujetos a la agresión de los factores marinos también es una cuestión especial no es el mismo hormigón que nosotros vamos a construir por ejemplo en un edificio o en un puente acá en el sur del río Paraná fíjense en este caso como estas columnas de hormigón de un puerto fíjense el deterioro que sufren tienen la agresión del impacto de las aguas las aguas tienen sales estas aguas tienen cambios de temperatura si las aguas tienen sedimentos o partículas contenidas en la misma van a originar abrasión ahuecamiento el agua va a entrar en las mismas si se producen temperaturas por debajo de 0 grado el congelamiento va a incrementar esta situación y por lo tanto la construcción de obras de hormigón en agua marina realmente es muy 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 complicada a eso debe adicionarse que bueno donde donde tenemos un puerto seguro que las aguas se van a contaminar por la operación de las embarcaciones y por los productos que se movilizan en el propio puerto o sea no es un agua no contaminada es un agua fuertemente contaminada que obviamente las normas ambientales actuales lo tratan de minimizar pero es muy difícil que el 100% de los productos contaminantes no caigan al agua y por lo tanto esto se asocia a la salinización del agua y este es un caso concreto de lo que puede ocurrir esto como se resuelve normalmente lo que se resuelve construyendo en este caso columnas de hormigón o pared de hormigón de mayor espesor separando el hierro mucho más de la parte externa si yo construyo una columna por ejemplo en un edificio yo a lo mejor dejo 2 centímetros 2 centímetros y medio separado de la pared de la columna de hormigón en este caso se construye un hormigón de mayor espesor o de mayor diámetro se separa más el hierro para que estas condiciones laterales que nosotros estamos viendo acá afecten lo mínimo posible perdón a las armaduras bueno vamos avanzando que cosas que después pueden leer ya que estamos acá y estoy pasando algunas cosas ahí me piden insistentemente el tema de de las clases que se encuentran grabadas bueno el tema es que no 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 salen no estoy conforme con con como salen en otras cosas por este problema que tenemos en en el avance del power la verdad que no me gusta como están por eso no lo estamos cargando y además quiero decirle en el apunte hay cosas que complementan y les aconsejo que estudien de los apuntes si quieren escucharnos 20 veces las clases escuchen no pero traten de leer porque hay cuestiones que le van a mejorar la comprensión de lo que nosotros estamos dando acuérdense que estamos dando clases en una pantalla de computadora y no no estamos dando en clase por lo tanto el nivel de esta clase no es lo mismo que dar una clase en el aula en lo que hace el acero que vamos a usar en estas obras también tienen condiciones muy especiales muy particulares por lo que les mencioné precedentemente se tratan de usar obviamente aceros que traten de contener lo mejor posible los procesos de oxidación o de afectación por las características de las aguas o sea fundamentalmente la corrosión bueno vamos a ver características y dinámica de las olas ustedes van a ver muchísimo en el apunte voy a tratar de ir lo más rápidamente posible porque esta no no tiene la intención de que seamos especialistas en oleaje después el que quiere profundizar tiene tiene todo el material para profundizar en el apunte voy a dar los conceptos fundamentales o sea obviamente quien genera la energía cinética sobre sobre las obras de abrigo van a ser las olas por lo tanto tenemos que conocer su comportamiento las olas es un es un movimiento oscilatorio hay diferentes tipos de olas fundamentalmente las que nosotros vamos a ver a ver si acá tengo el gráfico son las que origina el viento que son las tres primeras que acá lo tenemos graficado en función de la altura relativa de las olas y el periodo o sea el tiempo que transcurre entre una cresta y otra el viento fundamentalmente produce estas tres olas después tenemos otros tipos de oleaje como por ejemplo las que producen las tormentas y los sismos en el caso de los huracanes que no lo vamos a ver y estas que en realidad son ondas de marea tienen un periodo muy largo que no producen una energía contra las obras de abrigo como si producen estas tres primeras que nosotros tenemos en este gráfico yo voy a avanzar rápidamente si me permite el power permítame que vaya a donde si nos interesa este es un concepto que me interesa porque después vamos a volver a tocar que señala que la ola se mueve normalmente y empieza a tener un proceso que se llama derrotura cuando un tercio de la altura es igual a la altura o la profundidad del agua o sea que empieza a producirse un proceso en el cual el fondo del lecho marino empieza a generar un freno en la parte inferior la parte superior produce un levantamiento que es el que origina la rotura de la ola y cuyo impacto es superior a la acción de una ola sin este proceso de rotura nosotros como le dije lo que vamos a actuar es sobre las olas que origina el viento existen diferentes condiciones en lo que hace a las características finales de la ola existen dos tipos de oleajes en principio que nosotros no lo vamos a tener en cuenta uno son los seiches que se producen cuando por ejemplo se producirían en un caso como el de el de Yacyretá donde la presión atmosférica genera el movimiento de la superficie del agua y donde el viento ayuda a que se produzca este movimiento no es una ola en sí mismo es una oscilación de una superficie del agua relativamente plana podemos tener estos dos tipos y se produciría insisto en un lugar donde el agua está absolutamente contenida como podría ser el caso de Yacyretá este por ejemplo una depresión en el caso del puerto de Mallorca en España es una zona que está cerrada y fíjense como por ejemplo produce la característica donde las embarcaciones tocan el hecho o sea se produjo una depresión en un sentido como en este caso que dejó las embarcaciones encalladas y obviamente lo contrario es esta elevación como podemos ver en una imagen bueno acá no me está saliendo pero ustedes lo van a tener en el apunte después vamos a tener las olas sísmicas como en este caso o sea fíjense como las embarcaciones quedan en el fondo marino después vamos a tener las olas sísmicas como ya le dije primero los puertos o la zona marítima de la Argentina no está afectada a olas sísmicas y además su cálculo es bastante complicado porque nunca sabemos cuál va a ser la magnitud no tenemos forma de establecer cuál es el promedio o sea en el caso de los oleajes uno mide y así como podemos sacar un promedio o una frecuencia de las precipitaciones también podemos hacer con oleajes el mismo procedimiento lo que pasa es que las olas sísmicas no sabemos dónde va a ocurrir cuándo va a ocurrir cuál va a ser la magnitud va a depender del sismo que producen las placas oceánicas en el fondo marino pero no sé cuál va a ser la magnitud de ese sismo dónde se va a producir y finalmente cuál va a ser su magnitud fíjese que Chile ha tenido ola sísmica de un movimiento tectónico que se produjo cerca de Japón y esas olas avanzaron hasta Chile y afectaron a los puertos de Chile o sea hay un comportamiento que no lo podemos evaluar estadísticamente pero que obviamente lo tengo que contemplar o sea los chilenos tienen que tener en cuenta que en algún momento pueden tener esta situación lo que pasa es que normalmente insisto lo que se hacen es tomar otros recaudos pero qué obra de abrigo voy a construir si yo no sé cuál es la altura que puede tener la ola sísmica realmente no lo sé calculo 10 metros 15 metros 20 metros y a lo mejor viene de una magnitud tal que me supera o sea no me sirve la ola la obra que nosotros hemos diseñado eh veo que están muy callados no hay preguntas bueno este es un concepto que yo les quería mencionar y que hoy me preguntaron por qué no se tienen en cuenta los movimientos de las embarcaciones paralelas a a los puertos fíjense lo que pasa a las olas ¿cierto? acá viene el movimiento en el mar pero fíjense ustedes en esta encenada fíjense cómo la ola en definitiva se va adaptando a la forma de la encenada que es nada más ni nada menos de cómo viene el hecho marino o sea este es un un efecto de que se llama de de difracción en el cual la ola se va acomodando a los veriles del lecho marino y por esa razón lo más probable si nosotros acá tuviésemos diseñado un puerto que el oleaje actúe normal a las costas del mar o donde está el puerto y y puede tener movimientos secundarios paralelos pero el aspecto principal es este que tenemos acá el otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es un efecto de difracción por eso esta fotografía es muy buena por ejemplo ven acá si tenemos una isla en este caso tenemos una bocana de entrada y acá tenemos otro sector fíjense cómo tenemos un sistema de oleaje y acá tenemos otro sistema de oleaje o sea se produce una división del sistema de oleaje que está viniendo en este sentido y se divide en dos productos precisamente en este caso de una interferencia en este caso de una isla que está en ese sector acá nosotros vamos a ver un fenómeno de difracción que en esta imagen tenemos una isla que ven acá tenemos el oleaje que viene desde el mar el mar adentro se divide en este oleaje que tenemos acá y otro oleaje que nosotros tenemos acá o sea hay un efecto de difracción producto de una interferencia que actúa en medio de ese oleaje bueno qué parámetro nos interesa a nosotros de la ola o sea cuáles son los elementos de la ola este es el comportamiento de una ola nos interesa la altura de la ola que está definido a la distancia que existe entre la cresta que es la parte superior y el valle que es la parte inferior el segundo elemento que nos interesa es la longitud de onda la pendiente de la onda que es la relación entre la altura de la ola y la longitud el tiempo que transcurre entre el paso por ejemplo de una cresta y otra cresta o sea pasa esta cresta y cuánto tarda en venir a otra cresta y lo que es importante que en realidad el movimiento ondulatorio que se da en la parte superior y la parte visible en función de la superficie del mar en realidad hay un movimiento circular del agua el tamaño indica cómo va disminuyendo la velocidad de ese movimiento circular que se da más o menos hasta un medio de la longitud de onda si esta onda tiene 100 metros de longitud este movimiento circular del agua se da más o menos hasta los 50 metros se acuerdan que yo le decía que a partir de un medio de la longitud de onda la ola empieza a romper y efectivamente porque cuando empieza a tocar esta parte el lecho marino supongamos que este fuese el lecho marino este movimiento circular que se da en la parte interna de las masas acuáticas empieza a frenarse por rozamiento pero como la parte superior tiene inercia esta parte inferior va a empezar a frenarse pero la parte superior va a seguir por inercia en principio con su velocidad a medida que el lecho marino va disminuyendo su altura el el freno es superior pero sigue avanzando la ola en esa parte superficial y como tiene inercia la única posibilidad que tiene de acomodarse es aumentar su altura esta ola cuando rompe sobre una obra de abrigo genera una mayor energía cinética que la altura en una situación normal por eso nosotros para el diseño de una obra de abrigo necesitamos no solamente esta altura normal de la ola sino establecer cuál va a ser la condición de la altura de la onda en rotura porque esa es la ola que nosotros vamos a usar para el diseño está claro vamos a ver una serie de diagramas de diferentes autores y lo van a tener el apunte en detalle de cómo lograr establecer cuál es la onda en situación de rotura está claro este concepto si hay alguna duda me lo preguntan o sea esto es la situación del comportamiento de la ola en una situación normal la ola en realidad transmite sus movimientos hasta más o menos la mitad o sea en medio de la longitud de onda insisto si esto tuviese 100 metros más o menos hasta 50 metros de profundidad si acá empieza a aparecer el lecho marino la parte inferior obviamente empieza a frenarse porque el lecho marino va a generar o va a ser un elemento que va a tratar de frenar el avance en la parte inferior y por lo tanto como la parte superior sigue su movimiento y la parte inferior no es como que se produce esta inclinación y esta ola por sinergia se eleva por lo tanto origina una onda de choque contra las obras de agrigo que es superior a la consideración de la altura normal de las olas por eso por un lado tenemos que tener los registros del comportamiento normal de una ola o de las olas y por otro lado conocer como es la condición batimétrica de toda la zona antes de la llegada de la ola a a la obra de abrigo que es la que nos va a plantear nosotros la condición de la rotura bueno las olas bueno obviamente se propagan viviendo otros otras cosas para que vayan entendiendo lo que vamos dando bueno estos los otros que a ver que pase ahí la figura esto es otro otra cuestión que yo les mencioné y le dije que las olas son movimientos ondulatorios es una onda que se mueve pero en realidad el agua permanece en el mismo lugar es una onda que se mueve pero el agua permanece en el mismo lugar fíjese en esta figura que les dije que les iba a mostrar fíjese una embarcación la ola está avanzando de izquierda a derecha sí o sea la embarcación estaba acá abajo estamos viendo la primera figura la ola está avanzando y va a empezar a levantar la embarcación sí o no en la segunda figura lo sigue levantando en la tercera figura lo levantó está la cresta de la ola la ola sigue avanzando la embarcación sigue bajando perdón qué difícil que moverse con mil disculpas pero realmente la ola sigue bajando y en el gráfico inferior fíjense lo que pasa cuando pasó la cresta de la ola y está el valle de la ola la embarcación está en su posición original o sea si nosotros trazamos una vertical desde la posición inicial a la posición final la embarcación no avanzó ni retrocedió por la ola lo único que hizo fue elevarse y bajar por eso hablamos de un movimiento ondulatorio pero donde la posición digamos hay un movimiento de las aguas pero no un avance de las aguas bueno comportamiento de las olas en las zonas de rompientes ¿saben qué? vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos puede ser las olas en la zona de rompiente salta el 87 al que va la verdad imposible dar clase así bueno acá vemos en un gráfico mucho más claro de lo que hoy les mencionaba cómo se modifica la ola o las olas que se produce en mar adentro acá a la izquierda vamos a ver nosotros un comportamiento normal entre la primer cresta y la segunda cresta y vamos a ver que en la medida en que la profundidad sea mayor o un medio de la longitud de onda o sea esta distancia la ola tiene el comportamiento normal producido por la acción de los vientos cuando va llegando a la zona continental vamos a tener el comportamiento que vemos acá o sea acuérdense que les dije que en realidad la ola hasta un medio de la altura tiene un efecto de rotación disminuyendo disminuyendo su velocidad de rotación pero que obviamente cuando esa profundidad es menor o medio de la longitud la parte inferior empieza a tocar el hecho marino como vemos acá se va atrasando lo que va tocando el fondo y se va adelantando la parte superior acá vemos un mayor adelantamiento empieza a elevarse la ola porque obviamente tiene una velocidad superior a la inferior que se está frenando y esto produce una elevación hasta que la ola tiene una rotura y en el punto de rotura la energía cinética que se genera es superior a la energía que correspondería por ejemplo si diseñáramos una obra de abrigo en este sector entonces a nosotros lo que nos interesa es conocer la situación de rotura porque va a ser la mayor energía que nosotros vamos a tener que absorber avanzar en la medida de las posibilidades la verdad que no sé si no vamos a probar después la punta porque en Word la cosa va mejor y acá sí me tengo que detener como les decía lo que a nosotros nos interesa finalmente a efectos del diseño es la rotura de la ola la rotura de la ola se pone en manifiesto por el cambio de la forma va adquiriendo una pendiente máxima por el arrastre en la parte final que es lo que produce el efecto que nosotros hemos visto en el gráfico precedente lo que sí es importante señalar porque ustedes van a utilizar un gráfico en la práctica es que hay diferentes tipos de rotura de ola y por lo tanto la energía cinética que generan son absolutamente diferentes la primera de ellas son las denominadas olas de rotura peeling son olas que vamos a ver como vemos acá para graficar con relativamente poca espuma porque quiere decir que la rotura no es tan pronunciada a diferencia de las horas pluning como vemos acá donde fíjese que la rotura es tal que inclusive en la parte superior se forma esta curvatura es la ola que produce la mayor energía cinética como vemos en este caso la pluning o sea realmente la cresta se empieza a volcar totalmente y en este caso en la parte final pega prácticamente un giro total la cresta de manera tal de que si acá estuviese la obra de defensa o la obra de abrigo porque no tenemos alternativa porque tenemos que proteger todo este sector que está acá indudablemente va a recibir de lleno esa rotura y por lo tanto la energía cinética es superior además como ustedes advierten acá esta ola también va a tener mayor altura así vamos a tener mayor energía cinética y una mayor altura porque para compensar la fricción que se genera en el fondo o el arrastre en el fondo al adquirir esta mayor velocidad en la cresta porque la ola sigue avanzando por inercia porque no tiene nada que lo frene acá abajo si lo frena el hecho marino se produce un avance y en ese avance se produce una elevación que obviamente cuando cuando este giro no se puede sostener se produce la rotura y obviamente se produce la mayor energía cinética hay diferentes estudios para definir cuando se produce la rotura de una ola una de las que se utilizan es la evaluación de Maccoban y Mank donde establece que la rotura de la ola comienza cuando la relación entre la altura de la ola y la profundidad del agua en el lugar que transcurre la ola es igual a 0.78 o sea cuando se da esta relación empieza a producirse la rotura de la ola y obviamente este valor va a jugar en todos los gráficos y en todas las evaluaciones que vamos a establecer porque cuando nosotros tengamos estos dos valores vamos a saber que vamos a estar en un punto de rotura de las olas y este es un dato que obviamente forma parte del diseño de las obras de abrigo acá vemos nosotros en un gráfico lo que yo le señalaba cuando la relación entre la altura de la ola y la profundidad del agua es igual a 0.78 en este punto según los relevamientos obviamente efectuados en sitio se empieza a producir la rotura de tal manera que nosotros vamos a tener la obra de abrigo como en este caso la obra de abrigo va a tener una altura en lo que hace el nivel de las aguas la profundidad y también vamos a poder establecer nosotros a qué distancia se produce la rotura que obviamente como vamos a ver en los diferentes gráficos eso va a depender muchísimo del gradiente del fondo del lecho marino pero estas son las relaciones o los parámetros que nosotros vamos a usar para establecer el estado de rotura de la zona avanza para atrás avanza para adelante vamos a hacer esto vamos a pasar voy a volver al gráfico anterior para que tengamos presente un valor o sea qué es lo que en definitiva a nosotros nos va a interesar la altura HB porque la altura HB va a ser la altura con el cual va a impactar esa ola en estado de rotura o sea acá se supone que la ola está viniendo o sea si este es el valle y esta es la cresta la ola acaba de venir en una situación normal donde la altura va a estar a un nivel inferior y la altura HB entre cresta y valle aquí va a ser inferior acá producto de la sobre elevación nos va a dar una altura de acción sobre la obra de abrigo que va a ser va a tener un valor superior por eso acuérdense de todos estos valores o sea el valor y el valor HB la distancia aquí de S y de B o sea esta es la altura del agua la profundidad del agua en el momento que se produce la rotura y de S la profundidad del agua en el inicio de la obra de abrigo hacia la parte externa respecto obviamente al nivel medio del mar existen diferentes gráficos y obviamente lo van a tener ustedes en el apunte que me permite conocer esos valores yo le voy a mostrar algunos de ellos estamos teniendo un problema en el avance acá este es un gráfico que es muy usado donde aparecen los diferentes tipos de oleaje el spilling el pluning por ejemplo ustedes van a tener acá unas curvas de diferentes colores que están en relación a la pendiente del lecho marino o sea igual a 0.050 0.033 0.020 y acá vamos a tener dos relaciones hb sobre h0 acuérdense que hb es la altura de la ola en rotura ¿si? ¿estamos? h0 es el valor de la ola que nosotros estamos conociendo en el mar abierto y abajo tenemos dos relaciones una relación perdón con valores que también conocemos o sea h0 sobre l0 nosotros entramos con este valor porque son los datos que nosotros sacamos que es el tercio superior de las estadísticas que nosotros tenemos de las olas donde obviamente para diseñar la obra de abrigo lo mínimo que necesitamos conocer es cuánto es el valor de la altura de la ola mar abierto antes de rotura y la longitud de la ola antes de rotura este es dato y también vamos a tener el dato de este vamos a tener el dato de la pendiente en el sector ¿está claro? o sea estos dos valores más la pendiente que la pendiente de lecho marino que está antes de la obra de abrigo son datos que vamos a conocer entonces nosotros entramos tomo cualquier valor vamos a suponer cero cero cuatro en la relación y que la pendiente sea vamos a suponer uno en diez la que está en azul ¿está claro? subimos interceptamos la curva de la pendiente y vamos en horizontal hasta la ordenada acá nos da un valor supongamos uno en veinticinco ¿sí? ¿qué es uno en veinticinco? la relación Hb sobre H0 estamos pero H0 conocemos es dato porque es la altura de la ola el mal abierto de manera tal de que Hb que la ola en rotura va a ser igual a cuánto? a uno veinticinco por H0 o sea significa que para esta condición la ola va a tener un veinticinco por ciento más de altura producto de la rotura que se produce en función de estos dos valores y en función de la pendiente ¿está claro el planteo? ¿sí? ¿me entienden cómo se maneja este cuadro? sí es simple ¿no es cierto? si insisto H0 y L0 es la altura de la ola en mar abierto y L0 es la altura de la ola en mar abierto obviamente conocemos la pendiente de lecho marino en el lugar que nosotros vamos a diseñar la obra de abrigo interceptamos esa curva vamos a la ordenada y nos va a dar un valor en este caso está aproximadamente un uno veinticinco pongámosle pero uno veinticinco es igual a esta relación Hb sobre H0 como H0 ¿el valor de H0 es estadístico o el máximo o el promedio? H0 es cuando empecé la clase le dije que normalmente toma el promedio del tercio superior de la ola de mayor valor ¿sí? o sea en el gráfico dividíamos en tres partes en tres partes el que mostró usted es este que ve acá no sé si lo ven o sea es el valor del tercio superior es este valor o sea ese valor pongo en grande es H0 ¿está claro? bien bueno eso es lo que normalmente se toma entonces como conocemos este valor despejamos y nos va a dar que Hb en el caso de los parámetros que adoptamos igual a uno veinticinco de H0 o sea que significa que en estas condiciones la ola va a romper generando una altura veinticinco por ciento mayor que en un comportamiento normal ustedes van a ver después otros gráficos que se trabaja de la misma forma H0 es dato G es la gravedad T es el periodo acá en lugar de tomar otro valor como fue el caso anterior que tomamos a ver la longitud de onda lo que tomamos el periodo al cuadrado o sea cuánto tarda una onda por ejemplo una cresta en pasar en función de la segunda cresta y en ordenada vamos a tener acá en diferentes colores las pendientes del hecho marino igual que el caso anterior y en ordenada vamos a tener la relación HB sobre H0 igual que hoy ¿no es cierto? interceptamos la pendiente del hecho marino vamos a tener la relación de HB despejamos dejamos HB que va a estar en función de este parámetro y obviamente vamos a tener nosotros una situación o una altura de rotura de la ola que es la altura que nosotros vamos a adoptar para calcular las defensas perdón la defensa la obra de abrigo estoy con el tema de ayer todavía acá tenemos otra curva o sea tenemos diferentes relaciones la primera que le di una de las más utilizadas acá o sea cualquiera de estas curvas va a estar en función de la pendiente en función de la altura mar abierto o la longitud o el periodo y vamos a entrar acá no es cierto a una situación donde tenemos que despejar acá que usamos HB que es incógnita y DS que si conocemos que es DS dijimos que es la altura o la profundidad mejor dicho que se da al pie de la obra de abrigo en la cara que da mar adentro o sea son diferentes alternativas que se pueden adoptar bueno está claro hasta acá para repasar y ver cómo se diseñan las obras de talud tendido insisto lo que nosotros vamos lo que nosotros necesitamos según las características de los puertos fundamentalmente de los tipos de embarcaciones y de los tipos de carga es lograr un nivel mínimo de 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 aquietamiento de las aguas o sea la carga y descarga entra un nivel de peligrosidad si la embarcación se mueve por encima de los valores que nosotros hemos visto al principio en la tabla cuando estos valores son incompatibles para la operación de las embarcaciones por el oleaje se diseñan las obras de abrigo y en términos generales hay dos obras de abrigo las obras de paramento vertical donde el frente es vertical como su denominación lo indica son obras que se hacen con cajones de hormigón son obras rígidas se unen una con con otras y exigen una fundación muy especial porque obviamente una vez que colapsan no hay forma de recomponerlos a salvo construir en ese tramo una obra de abrigo trapezoidal la otra obra de abrigo son las trapezoidales que se hacen con material suelto con rocas con eventualmente en la parte externa con material prefabricado y se usan cuando las profundidades no son muy importantes como ocurre con la mayoría de los puertos fluviales marítimos perdón en la república argentina dijimos que lo que es es necesario conocer estadísticamente el comportamiento de las olas fundamentalmente altura longitud y tiempo de paso entre cresta y cresta o valle y valle que tienen un comportamiento en mar abierto pero cuando la parte inferior de las olas empiezan que es el movimiento un medio de la longitud hacia abajo empieza a tocar el hecho marino estas olas empiezan a generar una situación derrompiente que se traduce en una altura superior a la ola normal y esto es lo que nosotros podemos calcular con los gráficos que recién hemos visto el primer tipo de obras de abrigo que insisto son las que se usan prioritariamente en la república argentina y sobre las cuales vamos a dar mayor prioridad que nos analice y eso es el diseño de obras de abrigo de talud tendido ya vamos a ver que realmente son simples en su cálculo como ya hemos visto estas obras de abrigo precisamente por su forma se llaman trapezoial en la bibliografía como talud tendido tienen diferentes mantos de materiales desde el núcleo que obviamente son material fino se trata de usar fundamentalmente el material que va quedando o que surge de la voladura de los yacimientos rocosos y hacia las partes externas se va colocando material cada vez más grueso siguiendo la ley de filtros de Trosag y en la parte externa que da el mar es lo que se calcula finalmente donde los bloques de piedra o de material prefabricado se logran en base al peso de las mismas en función de las características del oleaje que reciben vivos obviamente que la aplicación de la ley de Trosag es evitar que se produzca la fuga de material que finalmente empiece a generar deformaciones en esta obra en este tipo de obras de abril de abril es 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 que no sé por qué salta y no queda en una página, la verdad. Bueno, vamos a ir... Existen, ya vamos a ver, diferentes metodologías para calcular el valor del material o de la capa externa. Vamos a ver después una de ellas. ¿Qué interesa en el diseño? Bueno, algo de esto hemos dado, los datos necesarios, es el nivel de protección que se desea alcanzar en los espacios internos, ya dijimos que, por ejemplo, para buques portacontenedores necesitamos un nivel de protección muy importante, porque si no, es muy difícil manipular contenedores, ya sea engancharlo o colocar en un punto, un espacio y desengancharlo si la embarcación se mueve. En el caso de los buques petroleros también hay un nivel de exigencia por la peligrosidad de los productos. En el caso de los buques graneleros, la exigencia es menor, porque obviamente manejamos con elementos que nos importa que la embarcación se mueva más, o sea, el nivel de protección en estas terminales graneleras es inferior, o sea, si estoy colocando o depositando, por ejemplo, soja en la embarcación, y no me importa que la embarcación se mueva un poco, porque en definitiva lo que estamos haciendo es depositando material a granel, productos a granel. Las condiciones batimétricas, esto ya hemos tocado, por dos razones, la primera porque necesitamos la pendiente del hecho por cualquiera de los gráficos que hoy hemos visto, o sea, necesitamos sí o sí la pendiente del hecho marino para poder calcular cuál es la onda o la ola de rotura, y además la batimetría es para saber qué altura van a tener en definitiva las obras de abrigo o cuál es la profundidad a la cual tenemos que construir, porque en definitiva si esa profundidad es importante, como ya hemos señalado, vamos a recorrer en lugar de obras de abrigo trapecio y dale, vamos a recorrer a las obras de abrigo de paramento vertical. Es obvio, ya lo que tocamos, esto es de cajón, el comportamiento de las olas de diseño, que la tenemos que traducir en la ola de rotura, los niveles del mar en condiciones de reposo, porque no es lo mismo, obviamente, que tengamos el comportamiento en marea alta que en marea baja. En marea alta puede ser que no tengamos rotura de ola, porque a lo mejor nunca vamos a alcanzar una altura de un medio de la longitud. Como hemos dicho, la ola rompe cuando tenemos una profundidad que es menor que un medio de la longitud de la ola. Reitero la pregunta que me hicieron, o sea, lo que se tiene en cuenta normalmente es la altura significativa, este sería el H0, que es el H del tercio de la parte superior, o sea, de las mayores alturas de ola. Esto es lo que se suele tomar, obviamente que en determinados puertos importantes o que hay más requisitos, en la altura que se toma suele ser superior, pero obviamente crece geométricamente el costo de la obra de abrigo. Y acá hay que trabajar mucho, obviamente, para tratar de lograr disminuir el valor de la obra. Bueno, posiblemente muchas veces el valor de una obra de abrigo puede ser superior a lo que significa construir el muelle o los muelles de un puerto. Bueno, esto vamos a pasar. Lo que dije acá, o sea, es muy difícil, pero por ahí algunos toman el valor de la altura máximo. Cuando necesito una protección, por ejemplo, puedo tener una carga muy, muy, muy peligrosa, ¿no es cierto? Algunos toman un poco menor, H1 en 10 o H1 en 100. Pero bueno, insistir, lo más común es tomar H1 tercio. ¿Cómo se diseña o cuál es el cálculo que se hace para las obras de abrigo? Vamos a usar, hay varias fórmulas. Una de las más comunes es el denominado procedimiento de Hudson. Esto fue desarrollado por un ingeniero que trabajaba en el cuerpo de ingeniero del ejército de los Estados Unidos. Lo que hizo fue analizar el comportamiento de obras ya construidas en la escala real, a lo cual adicionó experimentaciones realizadas en modelos reducidos. En base a esa información, él estableció que el peso de cada elemento, el peso de cada elemento, de la parte externa, la que da hacia el mar, debiera ser igual al peso específico del material, o sea, de la roca o de los elementos prefabricados de hormigón, por H al cubo, H es la altura de la ola, estamos hablando ya de la ola obviamente en rotura, por un coeficiente K subdelta, que ya vamos a ver, por lo que está entre paréntesis elevado al cubo, otro coeficiente SR, que ya vamos a ver de qué depende, por la contagente de alfa, que es la pendiente de la obra de abrigo. SR, que es uno de los coeficientes que aparece en la fórmula, es la relación entre el peso específico del material, del elemento de producción y del agua. Es decir, este es el peso específico de la roca, o en el caso del elemento de hormigón, sobre el peso específico del agua. Como vemos en esta expresión, SR, igual que K subpa, están dividiendo, de manera tal de que cuando mayor este valor, y mayor es K subdelta, W, que tiene una exigencia de menor peso, y K subdelta es un coeficiente definido en función de las características de los elementos que vamos a usar. O sea, fundamentalmente lo que K subdelta representa es un valor que está en función del grado de trabazón y rugosidad de la superficie. A ver, para que me entiendan, si hubiésemos tomado elementos redondos, la trabazón es cero. Si acá subdelta me estaría dando un valor muy pequeño y por lo tanto necesito un peso de roca muy alto. Cuando esa trabazón va creciendo y la rugosidad de la superficie de esos elementos también es mayor, los diferentes elementos en función de la rugosidad y la trabazón actúan conjuntamente. O sea, un elemento de roca es contenido, además. O sea, si yo pongo una roca de 7 toneladas, por ejemplo, en realidad es como si tuviese un tonelaje mayor porque esa roca, para que el oleaje le mueva, tiene que mover también los elementos que están alrededor. O sea, si hay una trabazón y una rugosidad, ¿no es cierto?, que genera una fricción, o sea, en realidad vamos a necesitar una energía superior a las 7 toneladas de ese material. ¿Está claro? Entonces ayuda a un comportamiento mucho más eficiente en la medida en que nosotros logremos rocas con una mayor trabazón y una mayor rugosidad. En realidad, los elementos de hormigón prefabricado lo que hacen en su forma, ¿vieron esa forma diferente? Como el tetrapodo que hemos visto, bueno, están diseñados para conseguir una mayor trabazón. O sea, el oleaje, para mover uno de esos elementos, tiene que también mover lo que está alrededor. Entonces tengo una mayor eficiencia y esto es lo que me está expresando este coeficiente K sub-delta. Para eso están estas tablas donde ustedes van a ver que según el material de rocas redondeadas, que no se suele usar, angulosas, o un elemento como el tetrapodo o el cubo modificado, los dos, los que hemos visto en la foto, o están en la punta y cuando usted entre, que va a depender también del número de capas, que va a depender cómo se coloque. O sea, normalmente se coloca sin orden, se lo va colocando, tratando de que se acople uno con otro. Y acá vamos a tener el K sub-delta, que ya vamos a ver que tiene cuatro columnas, ya vamos a ver por qué. vamos a tener un valor que va a depender, dos valores que van a depender, la contingente de... el valor K sub-P, vamos a tomar ese primer valor que hoy hemos determinado, que va a tener también sus diferentes valores, es un coeficiente de capa en realidad. Vamos a ver la porosidad que va a tener en definitiva cada uno de estos elementos. Esto es a nivel de dato, en principio, no porque lo vamos a usar. Y acá vamos a tener la contingente de alfa, o sea, dentro de qué rangos, dentro de qué rango se aconseja usar cada una de estas condiciones. Antes de volver a... quiero que se acuerden de esta tabla, de estas cuatro columnas. quiero entrar a este gráfico. Una obra de abrigo, como en este caso, cualquier obra de abrigo, pero en este caso estamos analizando la trapezoidal, tiene dos sectores. Uno es lo que llamamos en el tramo, o sea, la parte, digamos, hacia adentro de la obra de abrigo. Y una corresponde al extremo de la obra de abrigo. En el tramo, en los tramos medios, el oleaje actúa, y simplemente lo que tienen que hacer estos elementos externos es tener un peso para contener la acción de los oleajes, la energía cinética del oleaje. Y obviamente, la ley de filtro supuestamente tiene que establecer para que las presiones que ejerce el oleaje no hagan que haya un escurrimiento interno hacia la parte interna, ¿no es cierto?, que vaya sacando y trasladando los elementos más finos. Sin embargo, las situaciones en el extremo de la obra son mucho más complicadas. Porque acá, obviamente, en esta punta el oleaje sí se mete, porque acá no tenemos solamente en la punta, en el extremo, solamente esta roca y genera una supresión interna, una supresión interna que hace que necesitemos mejores condiciones para poder absorber esa energía. ¿Por qué? Porque esas supresiones que se generan en este extremo hace que de alguna forma baje el coeficiente de trabazón y la fricción que se origina por rugosidad. por esa razón nosotros acá en esta tabla tenemos estas dos columnas que son para el tramo y estas dos columnas que son en el extremo. fíjense que por ejemplo en el tramo tenemos un coeficiente de 2,4 aquí y de 1,9 acá que ya les explico por qué tenemos dos situaciones pero esto es para la misma situación que acá. Como K subdelta está dividiendo a mayor coeficiente menor es la exigencia en el tamaño de la roca a menor coeficiente mayor exigencia tenemos nosotros en el tamaño de la roca y esto es por lo que yo le decía o sea la supresión que se origina en los extremos hace que tengamos mayores exigencias en el extremo vamos a tener obligadamente a tener que poner rocas de mayor tamaño que en el tramo y acá tenemos dos columnas para el tramo y dos columnas para el extremo porque esto es para situación sin rotura de ola y esta con rotura de ola fíjense al romperse la ola como este coeficiente está dividiendo y es menor a este indudablemente vamos a tener también mayores exigencias de tamaño de material ¿está claro? o sea no solamente vamos a necesitar vamos a tener mayor exigencia de material del extremo respecto al tramo sino que en situación de rotura también vamos a tener mayor exigencia de material entonces este coeficiente caso delta va a estar en función de si la roca o los elementos hormigón lo vamos a colocar en el tramo o lo vamos a conectar y lo colocar en el extremo y además es diferente si la ola es en situación de no rotura o en situación de rotura igual que acá en situación de rotura o en situación de no rotura vuelvo a esta fórmula acá quedan dos alternativas de resolver esta situación la primera diseño la ola abrigo tengo el valor alfa de la pendiente tengo la altura diseño de la ola que no lo puedo cambiar el peso específico de la ola que no puedo cambiar y manejo estos otros valores puede ocurrir que para el alfa que adoptamos no vamos a suponer que tome la decisión de construir con roca y en la voladura de roca vamos a suponer que esta fórmula me dé que necesitamos rocas de 8 toneladas y solamente en la voladura el tamaño máximo que podemos conseguir supongamos que sea 6 que podemos hacer y dos alternativas o construimos elementos de hormigón que insisto la mayoría tienen patentes hay que pagar esas patentes hay que pedir autorización y además hace falta los moldes pero pongamos que tomemos la decisión y el costo justifique por lo otro al revés bajo W dividiendo y paso la cotangente de alfa como incógnita y entonces lo que hago adecuo la pendiente de la obra de abrigo al tamaño máximo de los elementos rocosos que podemos lograr son las dos alternativas que nosotros podemos adoptar para el diseño de una obra de estas características bueno ¿cómo diseñamos la sección transversal? la sección transversal en definitiva vamos a usar diferentes de todas maneras podemos adoptar diferentes diseños yo les muestro alguna que también está hecho por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos donde ustedes van a diseñar esto ¿cómo diseñan esta es la parte externa? o sea la parte izquierda es la que está al lado del mar en azul acá ustedes van a ver la acción de la ola van a ver que aquí la ola a su vez tiene una mayor altura ya les voy a explicar de qué se trata pero lo que no va a interesar es esta altura nosotros lo que vamos a calcular es el W en la zona en que actúa la ola porque obviamente en la parte inferior la ola no está actuando o sea vamos a adoptar en este caso por seguridad adoptamos hasta una cierta altura podría ser más allá pero el W que nosotros vamos a obtener es el W correspondiente al mayor peso que nos exige a nosotros el comportamiento de las olas en contacto con el mar obviamente el lado continental o sea el puerto es todo lo que está a la derecha y lo estamos nosotros protegiendo acá estamos hablando de un ejemplo vamos a ver diferentes gráficos para olas sin romper obviamente fíjense acá ustedes que la ola no tiene posibilidad de romper que implica que tenemos una profundidad que es un tercio superior a la altura de la ola o sea no hay posibilidades de rotura ahora para el resto nosotros no necesitamos este tamaño de roca obviamente y ahí lo que se aplica es la ley de filtros de Terzaghi esto es lo que aplican estos criterios cuando nosotros acá hablamos de una roca de W sobre 2 es porque si acá por ejemplo esta roca es de 6 toneladas acá vamos a colocar una roca de 3 toneladas o sea dividimos el peso original por 2 acá abajo que necesitamos ya mínima protección porque la ola está actuando río si digo W sobre 15 porque estoy hablando 6 toneladas sobre 15 ya si adentro el tamaño disminuye porque estamos aplicando la ley de filtro este y acá llegamos a un núcleo que prácticamente es arena no es cierto W sobre 6 mil y así se van adoptando los diseños de las obras de abrigo trapezoidales lo que nosotros acá damos insisto son diferentes diseños que que establece el cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos que trabajó bastante en este tipo de obra acá tenemos otro acá sí es un caso para obras en rompiente y profundidad un tercio menor que la altura de la ola como la ola está rompiendo quiere decir que está tocando lecho marino acá posible tendría que tocar tendría que dibujar la ola tocando el fondo es un tema a corregir pero fíjense que en este caso sí en toda la parte externa ponemos el valor máximo el peso máximo que nos da la fórmula en este caso de Hudson que es una alternativa que nosotros estamos adoptando ¿por qué? porque obviamente la ola puede actuar y va a actuar en cualquiera de estos puntos y por lo tanto lo protegemos en su totalidad también lo colocamos del lado interno porque se puede producir un avance eventualmente como estamos tomando el tercio de la parte superior de la altura de la parte superior de la frecuencia de altura obviamente puede haber un oleaje que pase hacia el otro lado y de lo mismo de acá ya tomamos por ejemplo la segunda capa es W sobre 10 y ya en la parte interna tenemos un W sobre 200 a W sobre 4000 o sea lo mismo en definitiva todo es un criterio en función de la ley de filtro de Terzai y lo que nos permite esto a su vez no solamente aplicar la ley de filtro de Terzai sino que además usar todo el material que extraemos en el yacimiento desde los más grandes que son los necesarios sí o sí hasta los más pequeños que lo vamos usando hacia adentro y fundamentalmente hacia el núcleo de la misma forma el espesor de las capas el espesor de una capa cuando colocamos el material cierto esto obviamente va a tener un espesor podemos poner una o dos capas acuérdense el cuadro que hoy pasamos al principio donde veíamos que hablamos del número de capas se puede construir con una dos nuevamente no más de tres capas de manera de asegurar mejor el comportamiento de esta obra trapezoidal y fundamentalmente lo hacemos si por ejemplo tenemos la posibilidad de lograr del yacimiento roca de un tamaño adecuado para esta cuestión el espesor de cada capa ¿no es cierto? ¿no es cierto? en realidad el espesor de el espesor de varias capas porque yo insisto en definitiva este es el espesor de varias capas n es el espesor el número de capas k sub p es el coeficiente de capa que nosotros hemos visto en el cuadro anterior W elevado a un tercio es el es el peso en este caso del material que vamos a colocar y aparece obviamente la densidad del material insisto que a su p usted es un coeficiente de capa que en función de la experiencia nos va indicando a nosotros de qué forma se acomoda el material o sea el coeficiente de capa lo que nos indica es cómo se acomodan las capas en función de que usemos una, dos o tres capas para darnos nosotros el espesor final bueno acá tenemos una fórmula que nos establece la cantidad de elementos o sea si nosotros vamos a construir por ejemplo elementos de hormigón cuánta cantidad tengo que construir va a depender de la superficie obviamente externa que tenemos que cubrir del número de capas o sea vamos a colocar uno, dos o tres capas del coeficiente de capa de la porosidad la porosidad es la última columna que hemos visto nosotros en la tabla porque obviamente no todos los elementos dejan la misma porosidad depende como se vayan acoplando por esto en porcentaje obviamente por la densidad de la roca sobre W a la dos tercios para ir finalizando hay un hay una cuestión que tenemos que también resolver que es lo que se llama como RANAP esto aparece en las obras de abrigo trapezoidal y a ver si puedo entrar el RANAP nos va a establecer la altura de coronamiento final a ver pensé que tenía una foto para que ustedes me entiendan de qué se trata pero acá lo vamos a entender vamos a suponer que esta es la altura de la ola la cresta en rotura ¿cierto? cuando la ola cuando la ola impacta sobre en este caso estamos hablando de obra de abrigo trapezoidal porque la obra de abrigo de paramento vertical tiene el otro comportamiento ustedes van a ver en una de las fotos en el apunte pensé que la había incorporado pero vean en el apunte y van a entender bien en realidad no es que cuando se produce el impacto el agua queda acá o sea tiene una cierta inercia y sube una cierta altura por el paramento exterior de la obra de abrigo trapezoidal hasta que la energía es disipada totalmente fundamentalmente la disipación de la energía va a depender de las condiciones o de las características del material que nosotros vamos a colocar en la parte externa a ver entendamos dos extremos si acá yo pusiera un elemento absolutamente liso prácticamente esto tendría poca oposición de remontar y lo más probable es que pase al otro lado pero cuando tiene muchos huecos por eso ese porcentaje de aburcamiento que vimos en la tabla el agua va a penetrar por esos huecos y va a tener una disipación muy superior este rana me interesa porque va a establecer la altura de coronamiento finalmente de una obra de abrigo trapezoidal porque si nosotros diseñáramos con esta altura de ola suponiendo que fuese la altura inclusive de rotura esto que pasaría acá haría que parte del oleaje pasara por encima de la obra me produciría movimiento del agua en un valor tal que posiblemente me pueda afectar la operación de las embarcaciones que están acá a la derecha operando en el puerto me quiere decir porque no quedan las 73 tres bueno existen diferentes expresiones que calculan el RANAP una de ellas que es la que lo establecemos en el apunte el que establece la efectuada por Gusa y Thornton que investigaron este tema que nos da que el RANAP es igual a FR por la altura sobre a ver ustedes que están abajo porque lo tengo oculto que coeficiente está abajo hola hola inge cual es coeficiente que está acá abajo dividiendo porque tengo un tercio puede ser altura un tercio la altura la ola la altura la ola sobre cuánto cuánto el coeficiente usted está en la filmina 276 no 75 ah no acá nosotros estamos viendo la 276 ahora 277 ahora espere hago una para atrás 75 tengo que estar bueno hago una para atrás y espero un ratito si realmente una para adelante si si ya 74 75 76 me salta ahí lo bien o no ahí 75 bueno ahí ustedes van a determinar la altura que es igual a quien a FR por H sobre cuánto no es por 07 por un tercio dicen un tercio por 07 perfecto o sea esta es la altura que nosotros tenemos que adicionar a la a la altura a la ola en rotura para establecer cuál va a ser la altura de coronamiento eh qué locura esto ese factor que aparece ahí es el que es el que tenemos acá en una tabla fíjense que si fuese plana impermeable prácticamente eh tendríamos un remonte superior porque implica que la superficie no me va a frenar nada salvo el efecto de inercia eh por frotamiento nada más pero a medida que nosotros tenemos elementos como el último el tetrapodo que tiene una enorme cantidad de vacío el agua que se va a meter en esos vacíos va a ser que me dé un coeficiente menor y por lo tanto el remonte el RANAP también va a ser inferior o sea que este es un elemento que tenemos que agregar nosotros para determinar la altura de coronamiento bueno creo que ahí estamos terminando a ver qué elemento nos queda pero es que saltó bueno no sé si querés agregar algo más para mañana evangelina hola evangelina perdón tenía silenciado estaba hablando y estaba silenciado el práctico llega hasta ancho del coronamiento y altura del coronamiento pero la altura del coronamiento ellos adoptan eh 06 de la de la altura de la ola significativa a 1,25 la altura de la ola significativa bueno por acá no sé si lo encuentro pero bueno aquí está el ancho el ancho que se suele adoptar para ver si llego a ver la expresión se tendría bueno he pasado acá pero bueno acaban de ver ustedes también lo que dijo el ingeniero Pedra Soli o sea el ancho de coronamiento que es mínimo ¿no es cierto? un ancho superior ¿no es cierto? ¿es cuando pasaste ya volví para atrás? ¿es cuando si está van a ver el ancho de cresta que depende o sea se calcula que el ancho de cresta como mínimo debe ser tres el equivalente a tres capas estaba en la hoja que pasaste hace un ratito en la teoría de tres capas el espesor el espesor del elemento para tres capas ahí está ahí dice siendo el mayor o igual a tres ahí está el ancho es igual al número ¿no es cierto? la cantidad de elementos que van a colocar el factor K sub A que es un factor de capa que depende del elemento utilizado perdón tiene la misma presión anterior sea W sobre W a un tercio sobre la densidad de la roca siendo N o sea normalmente el número de elementos que se coloca en la parte superior como mínimo pero esto depende porque como ya hemos dicho oportunamente se suele se puede usar por ejemplo para para colocar cañerías o elementos que transporte la carga como cinta transportadora y por lo tanto suele construirse un pavimento de hormigón sobre el mismo obviamente se colocan estos elementos que pueden exigir obviamente un tamaño mayor lo que estamos hablando de un ancho mínimo que las normas exigen pero después podemos adoptar obviamente un ancho mayor si las condiciones o las necesidades así lo determinan si bueno y otra cosa estamos acá está todo ingeniero lo que vamos a dar en el práctico bueno con respecto Inge al yo que el práctico 9 y 10 los dos las dos horas de abrigo no no tienen tareas para el hogar definida en el aula virtual yo decía estaba mirando en el dique en el en el puerto de Quequén se hizo una un trabajo de reconstrucción de alargamiento de un dique de de escollera estaría bueno si hacen como una breve un breve resumen de ese trabajo porque hay lindos lindos artículos sobre ese trabajo no sé qué le parece a usted si puede ser si no de todas maneras lo que mañana hagan que pongan lo que está porque el práctico lo que tiene además lo que está en las instrucciones el práctico por ejemplo de puertos polivalentes pusieron el práctico que está ¿sí o no? si esto significa que por lo menos siguieron el capítulo y al incorporarlo forma parte de lo que lo tomamos como asistencia el que no lo puso quiere decir que no tuvo en clase y no sabe lo que tuvo que presentar lo puede cambiar el práctico ¿ustedes ven la fotografía esta o no? si ven se ven lo que van a ver acá esta es absolutamente trapezoidal acá van a ver ustedes la grúa que está colocando da la sensación de que son elementos prefabricados pero acá a la derecha van a ver ustedes una obra mixta o sea una parte es trapezoidal que de paso permite manejar los virtuales las eventuales excavaciones que puedan darse y ven esta parte que es de paramento vertical ¿no es cierto? o sea acá vemos una obra de talud tendido o trapezoidal y acá vemos una obra mixta para ver para que vean como es una combinación ¿no es cierto? de distintas obras de abril bien disculpen está Guillermo Berg Guillermo Berg Belarga ERG ¿alguien lo conoce? si le puede transmitir el mensaje que en el práctico 6 entregó pero en el archivo solo está la carátula una sola página tiene no está desarrollado el práctico nos habrá dado cuenta cuando levantó a la una virtual si alguien le puede avisar yo le aviso profesora bien mañana como es práctico solamente mañana va a haber una combinación el primer práctico este y el segundo la ingeniera va a dar una combinación mañana es miércoles pero ingeniero el 19 de abril les quiero dar clase mañana el 19 de abril va a haber una mezcla la segunda parte mientras desarrolla digamos el práctico departamento vertical también va a ir desarrollando es una cuestión de análisis estructural de momentos fundamentalmente empujes y de empujes o sea un análisis de estabilidad digamos así que no capaz que son